Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Andrea. Y acá viene un tema que seguramente a muchas les va a interesar. A mí me interesa, ¿no? Porque a veces las mamás sobreprotegemos de manera natural a veces, ¿no? A nuestros hijos a tal punto que, ¿qué hacemos? Los convertimos en personas débiles. Y la verdad es que la vida, ustedes lo saben, no está hecha pues para personas débiles. Uno tiene que ser fuerte, porque si no, ¿qué pasa? En el camino te frustras. Y esta es la historia de María. María lo que dice es que Juan, su hijo, es un hombre inocente, un hombre ingenuo, pues que lamentablemente un día conoció a una mujer llamada Rita. Y Rita dice que quedó inmediatamente embarazada de él. Y lo que dice María además es que Rita se aprovecha de su hijo. El hijo de María, un hombre llamado Juan, ha firmado a una niña de cuatro años. Pero María duda, por eso es que María viene aquí al programa, María duda de que la niña realmente sea su nieta. Y por eso es que ha pedido un ADN que ya está en camino. Ya está viniendo el ADN, así que hoy sabremos la verdad de esta historia. Y lo que dice Rita es que todo eso es mentira. Rita dice, hoy yo le voy a demostrar a María, a la abuela paterna, y a Juan, el padre de mi hija, que él sí, sí realmente él es el papá. Arranquemos de una vez porque todos van a estar aquí en el programa. Comencemos con la historia de hoy. Yo tengo al menos cuatro hijos y siempre un hijo es un poco más querido. ¿Tú lo conociste? Para mí, para empezar, ha sido una persona arrogante, que sufría de mamitas. Soy su madre que está presente. Está bien, yo la mamá de su nieta. Mi hijito. Sí, mi hijito dice. Es mi engreído. Mi hijito, mi hijo bello. No peina. No, mi hijito, acá, no, mi hijito. No, mi hijito, no, no, él no tiene la culpa. No, él tiene la culpa porque él ha tomado sus propias decisiones. Lo que determina Laboratorios Violins es lo siguiente. Amor. Bienvenida, María, adelante, por favor, que ingrese María. ¿Qué tal? Buenas noches, Andrea. Hola, María, ¿cómo estás? Bien, gracias. Estaba hablando de ti justo con todas las personas que nos están viendo de mamá a mamá. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. El gusto es mío, siéntate aquí para aquí a mi lado. María, ¿tú sabes que yo decía que a veces, pues, las mamás de manera natural, no, instintiva, creo que es algo que tenemos, sobreprotegemos a nuestros hijos. Sí. ¿Tú sientes eso? Claro, yo tengo un hijo que es muy grande, es robusto, ya lo vas a calazar. Bueno, mi intención como madre, así como usted lo es, ¿no? Siempre tenemos nuestros hijos, yo tengo al menos cuatro hijos, y siempre un hijo es un poco más querido, es un poco más... Uy, ten cuidado, ¿y tus hijos saben eso? No. O sea, se van a enterar hoy que hay un favorito. Claro, sí, siempre, y bueno, como toda mamá quiere lo mejor para los hijos. ¿Quién es tu favorito? Juan Francisco. El que voy a conocer. El que ustedes también van a conocer. Sí. ¿Él es el menor? Él es el mayor, él tiene 26 años. Bueno, Andrea, yo he venido acá, ¿no?, porque siempre como una intención de mamá, ¿no?, en apoyar a nuestros hijos. Claro. Soy una madre, ¿no?, que ha criado a su hijo, ¿no?, siempre de la mano, ha ido trabajando muy duro, ¿no? Y, bueno, estoy acá, ¿no?, porque así como la disciplina que me dio mi padre, he sido una persona muy correcta, esa disciplina yo le he dado a mi hijo. ¿Tu papá es policía? Mi papá ha sido policía. Sí, entonces, claro, lógico. Eso me enseñó mi padre y eso yo le he transmitido a mi hijo. ¿Y tu hijo es un hombre fuerte o tú crees que más bien no lo es? No, mi hijo es una persona muy dócil, muy, a ver, ¿qué le puedo decir? Muy... ¿Ingenuo? Ingenuo, sí. ¿Por qué? A ver, cuéntame, ¿por qué crees que es ingenuo? ¿Por qué? Porque tantas cosas que él está pasando, él nunca ha sido una persona que le puedo decir, que le dicen, este, vengativo o algo por el estilo, no. No tiene carácter, no tiene temperamento. No tiene, es una persona muy dócil, muy callado, muy sutil. ¿Y tú por qué estás aquí? ¿Exactamente qué es lo que tú quieres? Yo he venido con un propósito y una finalidad y que se descubra la verdad. A ver, cuéntame. Mi hijo ha estado saliendo con una chica en la cual yo nunca le he conocido. Rita. Que se llama Rita. Ok. Sí he conocido a sus demás enamoradas de mi hijo, en la cual él sí me ha presentado, pero en la cual Rita jamás me la ha presentado. ¿Y de repente qué pasó? Y de repente cuando me dice, al momento de que va a dar a luz, recién yo supe que mi hijo iba a ser papá. ¿Cómo que el momento? ¿El día del parto? El día del parto. Recién supe que mi hijo iba a ser padre. ¿Y quién te dijo eso? ¿Cómo te avisaron? Mi hijo ya me llamó por teléfono y me dijo, mamá, tengo que irme al hospital porque Rita va a dar a luz. Y ahí tú dijiste, ¿quién es Rita? De lo primero que claro, tú dices, ¿quién es Rita? Me sorprendí bastante, me sorprendí. Pero ese es un tema de tu hijo, que te ocultó la información. No, es que mi hijo jamás... O también tu hijo se enteró recién. Mi hijo se enteró a las dos semanas porque le decían que Rita estaba embarazada. Mi hijo se iba a su casa de Rita, pero Rita nunca le abría la puerta. No quería saber nada de mi hijo. A ver, a ver, a ver, tú estás, a ver, para entender bien, tú estás dudando de la paternidad de tu hijo. Es decir, tú no sabes si la niña de cuatro años que es hija de Rita es tu nieta. Sí. Y tú dudas, ¿por qué? Porque cuando él estuvo con Rita, Rita le dice a él a las dos semanas que estaba embarazada. Sí. Y te parece evidentemente muy pronto, ¿cómo una mujer se va a enterar tan rápido? Exacto. Eso por un lado, y por otro lado es porque te genera cierta, a ver, ¿cómo le puedo decir? Desconfianza, por ser un poco más elegante, porque estamos hablando entre mujeres, el hecho de que solamente él haya estado con ella una sola vez o no haya sido una relación formal, una mujer en la que tú confíes, una nuera que tú hayas conocido. Claro, y mire, le voy a decir, vamos a hablar de mamá, mamá. ¿De mamá, mamá? Rita, cuando salía con mi hijo, también salía con otra persona. Ah, ya, o sea, entonces hay más argumentos. Entonces, hay cosas que como madre uno no va a permitir. A ver, ¿quién querés, Rita? Vamos conversando contigo con Rita. ¿Te llevas bien con Rita o no te llevas bien con Rita? La respeto, sí, buenas noches. Hola, Rita, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? 24. Hola. Un gusto. Qué joven. Ahora lo que yo quiero saber es por qué la señora está acá. No, pregúntase. A la que yo le estoy poniendo todas las denuncias a su hijo. Ya. El que pidió la prueba de ADN es su hijo. Mira, Rita, te voy a decir algo y te lo voy a decir así en tu cara. Dígamelo. Cuando tú estabas embarazada, tú nunca me dijiste y tú sabías dónde yo vivía. No, no la conocía, señora. Bueno. Yo espero que él venga y que le diga toda la verdad a usted. ¿Sí? ¿Qué verdad es lo que tú sientes que Juan no le ha dicho a su mamá? O sea, de cómo pasaron las cosas. ¿Cómo pasaron las cosas? A ver, cuéntame. De cómo sucedió todo. Es verdad. Yo le doy a él, este... Bueno, no me niego a la prueba de ADN, que él siempre me ha pedido, incluso cuando me encontró así de tiempo con la barriga grande, antes de que nazca mi hija. Ajá, pero para empezar, ¿dónde se conocieron ustedes? Nosotros nos conocimos en el CEBA. ¿Qué es? ¿Una escuela nocturna? Nocturna. Justo tenemos imágenes de la escuela, tenemos justo las imágenes... Ok, ahí se conocieron ustedes, en una escuela nocturna. Nocturna. Entonces, ¿tú lo conoces, se hace amigo tuyo? No, jamás fue mi amigo. ¿Tú lo conociste? O sea, para mí, para empezar, ha sido una persona arrogante, que sufría de mamitis. ¿No la conocía la señora? No, no, pero hablamos del inicio. ¿Cómo así? ¿Cómo así tú? ¿Tú lo estás expresando de mi hijo? ¿Por qué, señora Rita? ¿Tú estás expresando de mi hijo un ratito? Soy su madre que está presente. Está bien. Yo la mamá de su nieta. Está bien. De su nieta, señora. Está bien, yo soy la mamá de su nieta. Y estoy acá por mi hijo, no por mi hijo. Cuando te vas a referir de mi hijo, refiérate y sé un poquito más prudente, porque estoy yo. Es un poquito más delicada. Yo soy la mamá de su nieta. Yo he sufrido tanto tiempo con su nieta, a la que usted le ha llamado muchas veces desde la calle diciendo, ella es mi nieta, ella es mi nieta. Ahora, para que esté acá diciendo que tiene duda, ¿qué es su nieta? ¿Usted le llama abuela? ¿Y sería digno de llamarte a ti madre de lo que tú eres, Rita? Yo no vengo a decir que soy buena madre. Yo no he escrito al programa diciendo, ¿sabe qué? Ayúdame porque soy buena madre. No. Lo único que yo he pedido es que me apoye, ¿por qué? Porque su hijo es un irresponsable. Y porque estaba dudando. Así con todas las palabras. Quiero saber algo. La duda nace desde siempre. ¿Siempre ha dudado Juan ser el papá de tu hija? Le comento yo. Pero no me terminaste de contar lo que queríamos saber todos. ¿Cómo lo conoces? Yo lo conocí a él en la nocturna. No fue mi amigo, no fuimos amigos. Entonces explícame cómo así terminas estando con él íntimamente. Porque él me invita a una fiesta. ¿Ya? A una discoteca. ¿Ok? Ya me dice, vamos, que vamos a celebrar mi cumpleaños, que van a ir todas las personas que teníamos en común. Ok. Ya. A la cual yo fui con él. ¿Y? Fui con él. Este, todas las personas jamás llegaron. O sea, tú sin conocerlo, te vas a una fiesta con él. Por favor. Déjeme hablar. Pero déjeme pasarlo a mí. O sea, tú sin conocerlo, te vas a una fiesta. Pero señora, déjeme hablar a mí. Déjame hablar a mí. Y listo. O sea, ¿qué cosa? Yo no sé cómo usted la ha concebido a sus hijos. ¿De dónde? O sea, yo no vengo a juzgarle a usted. Ah. Ya, pero lo que yo... O sea, a mí no quiero hablar, señora. Pero lo que yo quiero saber es, ¿cómo así terminas con él estando íntimamente? Si te parecía una persona arrogante, soberbia, no te caía bien. Eso es lo que me lleva la atención. Entonces, después de eso pasó que él dice que yo tomé de más, que yo me le declaré que me gustaba. O sea, jamás me va a gustar su hijo. O sea, eres una chica divertida. Eres una chica divertida. Eres una chica que te gusta la fiesta. Entonces, señora, su hijo tampoco es un santo, señora, por Dios. Dime. Por Dios. Entonces, dime, ¿cómo te catalogas tú? O sea, una señora muy santa. No lo saqué. Eres una señora muy santa que... No me vengo a decir que soy la santa. De tu hija, mi hijo te ha sacado de tu casa y todo lo demás. Ya. Yo no sé qué estarán pensando ustedes en sus casas. A ver, primero, yo creo que acá nadie es santa. Todos podemos cometer errores. Yo creo que el hecho de que... Si ella estuvo con tú un ratito, un ratito. Y yo sí te quiero decir algo, María, con todo respeto. Y yo al menos pienso de esta forma. No sé si tú piensas, porque ya estamos en otra época, ¿no? Entonces, uno dice, a ver, si ella se acostó con él en la primera noche, digamos, sin haberlo conocido mucho. Bueno, tu hijo también hizo lo mismo. Y al final el hijo sería... La hija sería de los dos. Claro, está bien. Yo como le digo, ¿no? Si mi hijo ha asumido o tiene esa duda de la paternidad, es porque la señora acá ha tenido sus cositas anteriores. ¿Cómo cositas anteriores? Ha tenido su otra pareja. Estando con mi hijo, ha estado con otra persona. Entonces, tú lo que juzgas o lo que tú juzgas, no es que ella haya estado con tu hijo en la primera noche, sino que ella haya estado con tu hijo y con otra persona más. Claro, pero... Pero vamos a preguntárselo, porque yo no sé si esto es cierto. ¿Tú has estado saliendo con dos hombres al mismo tiempo, con su hijo y con otro? No, el papá de mi hijo viajó en abril y eso fue en julio. ¿Ya? O sea, yo me embaracé de mi hija a fines de julio. Entonces, ¿por qué María piensa que tú has estado con otra persona más? Porque la señora no me conoce, no sabe... Es lo que le dice su hijo. Como yo le comento a ella, yo ni siquiera la conocía. Entonces, ¿cómo puedes saber tantas cosas de mí? ¿Tú estarías aquí parada, Rita, si es que tú no estuvieses segura de que Juan es el papá de tu hija? No, no estuviera acá. No estarías aquí. No estuviera acá. El ADN ya está en camino y hoy sabremos la verdad de toda esta historia. Yo quiero conocer a Juan. Ustedes me dicen que Juan además es una persona grande, es lo que está diciendo, digamos, robusto, corpulento, porque así es lo que... Al menos en esto sí están de acuerdo. Las dos lo han descrito así. Juan, quiero contarles que es cobrador de búsquen. ¿Qué ingresa, Juan, por favor? Primero vamos a ver el video. Que ingrese, Juan, por favor. Bienvenido. Vaya que es robusto, Juan. No habían exagerado. Sí, claro, sí lo es. Ya lo estoy viendo en este momento. No, mi hijito. Sí. Mi hijito, dice. Es mi engreído. Mi engreído, dice. Enséñale a ser responsable, más bien. Eso sí es verdad. Ahí estoy de acuerdo. Hola, Juan. Mi hijito, mi hijo bello. Amor mío. ¿Debajo de su guarda de su mamá lo saqué? Por favor. Hijito mío. ¿Cómo estás? Mi papachito, le has dicho. Pero te apachurra tu mamá. No, mi amor bello. Sabe lo mucho que lo amo, mi hijo. Uno puede amar a los hijos, pero... Yo lo apachurro así, ya es mi hijo. Es tremendo. Y mi hijo se me va, pero en un dos por tres. ¿Qué es lo que está acá, mamá? ¿Qué es lo que está acá, mamá? Sí, lo sé, hijito. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. ¿Tu mamá te apachurra así en la calle, tú, normal? Sí, siempre yo despachurro, mamá. Sufre de mamitis el señor. Sí. Estoy en shock, perdón, de verdad. Imagínese. ¿No? No, además, claro, es todo grandote, ¿no? Un hombre que puede trabajar por su hija. No, yo en eso estoy de acuerdo contigo. Solamente que me sorprende cómo lo tratas, María. No, mi papá. No. Pero sabe que de la justicia, ni desde la falta de su mamá la vas a... Déjame un ratito, por favor, que no puedo creer lo que estoy viendo. Ustedes tampoco, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Ustedes tampoco? Claro, uno seguramente... A ver, yo sé que varias de ustedes deben estar diciendo, ay, bueno, pero qué lindo que se deje abrazar por su mamá. Pues la mamá lo quiere, lo apachurra, lo apapacha, le agarra los cachetes. Qué lindo que él se deje. Y otros deben estar diciendo, tremendo manganzó, perdóname. Tremendo manganzó y la mamá lo está apachurrando, lo está abrazando. Que ya que sea hombre de una vez por todas. No les importa nada, ellos están... Mi amor. Ah, no, no les importa. Miren esto. Miren este cuadro, por favor. Miren este cuadro, nunca había visto algo así aquí en el set. Lo peina. Lo peina. Lo peina, lo peina, lo peina. Mira. Que le dé también para sus nietas. Perdón que me ríe, María, pero no puedo creerlo. Y él es tu favorito. Él es mi hijo, engreído. ¿Y tus otros hijos se dejan también apapachar así? No. Ah, por eso entonces. ¿Y saben tus hijos que él es el preferido? No. O sea, se están enterando de verdad. Ay, sí. ¿Y por qué es tu preferido? A ver, cuéntame. ¿Qué hace Juan que tenga el privilegio de que tú lo hayas elegido de tus cuatro hijos como el favorito, el preferido? Es el más inocente, es el más bueno, es el más noble. Ese es un hijo que me dio el título de ser madre por primera vez. Ah, ya. Y al cual lo amo con toda mi vida y él sabe lo mucho. ¿Cuántos años tienes? 26. 26. ¿Vives con tu mamá, me imagino? Es que pregunta tan tonta la mía, evidentemente. ¿Y vas a vivir con tu madre siempre o en algún momento tú vas a decidir volar solo? No, no más. Siempre. Dame un minuto, por favor. A ver, vamos a ponernos en este caso, ¿ya? Imagínate que tú tenías... ¿Tienes pareja? Sí. Y tu pareja sabe que nunca se va a poder desligar de la suegra, que toda tu vida vas a vivir con tu suegra, con tu mamá. Con tu mamá, perdón. Entonces, ¿tú nunca has pensado, yo voy a casarme, voy a tener mis hijitos, me voy a ir y mi mamá se quedará en la casa y la visitaré, no sé, todas las semanas? La llevaré. ¿Para siempre? Sí. ¿Y tú estás dispuesta a eso? Sí. ¿Y por qué? Sí, mi hijo sabe, mi hijo sabe. ¿Cuándo tu hijo va a crecer, María? Nunca, porque para una madre nunca crecerá. Ya, pero a ver, pero le encanta ser hijo, pero a ver, ahora entiendo que es padre, porque también tú tendrías que haberle dicho, oye, hijito, uno, ya pues, tienes que cuidarte, eres mayor de edad, obviamente no vas a estar con una mujer sin cuidarte, perdón, si me entiendes lo que te digo, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, como le estaba contando, ¿no? No puedo creer. Él es mi hijo preferido porque, ay. Como es el hijito, puede ser lo que sea, el hijito. ¿Tú sientes, hablando ya en serio, claramente, porque ya eres un hombre y se te nota? Ay, perdón, acaba de llegar el resultado del examen de ADN. Gracias, Jeff. A ver. Dime algo, Juan, ¿tú crees, tú sientes que tu hija, porque tú la has firmado, ¿cierto? Correcto. Que tu hija, ante la ley, es tu hija, ¿es realmente hija tuya o tú tienes dudas? Yo, sí, yo tengo mis dudas. Como tu mamá dice, que la señorita se ha acostado teniendo otra pareja, ¿y tus otras hijas qué? Pero dime, pues, ¿tienes más hijas? ¿Tienes más hijas? ¿Tienes más hijas? ¿Tienes más hijas? Oye, espérate, espérate, que eso no sabía. ¿Cuántas hijas tienes? Yo tengo en total tres. ¿Tres? ¿A qué edad fuiste padre? Yo de los 17 para 18. No sabe ni siquiera la edad que tiene. Oye, pero veo que las reglas que tú le diste a tu hijo, ninguna de las... ¿Las siguió? María, a ver. ¿Ya tu hijo puede 26 años? Dame un segundo, por favor, porque esta información no la sabía. Dame un segundo, porque no la sabía. Tiene tres hijos. ¿Y tú? ¿Tus otras hijas? ¿A ellas les pasan la pensión? ¿Tienes problemas con las mamás o ninguno? No, sí, con la anterior se puso de acuerdo, no sé, con ella. No sé. La pregunta es, ¿tú le pasabas la pensión? ¿Las visitabas a tu hijo? Sí, yo tengo pruebas. ¿Y la primera? ¿Tienes pruebas? Sí, sí, muestra. Por favor, quiero saber algo. ¿La primera hija es hija o hijo? Mi hija es... No, la tuya. Es la mayor. Ah, tú... Por eso es que le comento que no se acuerda ni la edad. Dice que tiene 26, mi hija tiene cuatro años. Por eso, pues la tuviste a los 20, no a los 16. El señor ni siquiera sabe. Claro, pues, por eso yo no pensé que era la primera, pues. Es la primera. Todos pensé o no, todos estábamos diciendo, si tienes una hija de cuatro años, obviamente no tendría que haber sido la primera. Entonces tú, en cuatro años, miren, ah, si tu hija mayor tiene cuatro años, ¿cuánto tiene la segunda? Ella tiene dos. ¿Y la tercera? Este, cuatro meses. ¿Y con la mamá de la tercera sí estás? Sí, con ella. ¿Con ella sí tienes una relación? Sí, con ella sí tengo una relación. ¿Y por qué tuviste más hijos? Porque... Sí, ven, señor Andrea... Andrea, con confianza. Andrea se me escapó. Oye, estamos aquí, dime, hacía secas. Se me escapó. ¿Qué? Se me escapó, trataba bien con ella y... Y bueno, este... Terminó una mal, este... Mal término con la mamá de mi otra hija. ¿Ya? Y no nos comprendíamos también. Supuestamente que yo le hacía infiel, todo eso. ¿Y tú no? Terminamos, pues, obviamente terminamos así. Y eso anda. Oye, María, ¿y tú no le has dicho nunca, oye, tienes 26 años, tienes problemas con la madre de tu primera hija, con la segunda, ¿qué te está pasando, hijo? Sí, le dije, sí le dije. Claro, a veces ya no está para apapacharlo, sino para castigarlo. Sí, sí le dije a mi hijo que... O para enseñarle. Sí, sí le he aconsejado. Y le dije todavía, hijo, le digo yo... ¿Y tú siempre le hablas? ¿Alguna vez te has molestado con él? ¿Alguna vez lo has gritado? No. ¿No? ¿Y no crees que eso te hace falta, ponerle mano dura, decirle, oye, hazte hombre? ¿Por qué? Creo que tú tendrías que enseñarle, perdóname que te lo diga, porque entiendo que tú siempre has sido una mamá presente y trabajadora. Pero tienes que decirle a tu hijo, oye, tienes que trabajar y tienes que ser responsable. Eso también es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Nos corresponde ser mamás también, que educamos y que no apañamos y que le decimos, oye, haz las cosas bien. Por ejemplo, ser un padre es responsable. Sí, inclusive yo a mi hijo, cuando le di la confianza de que vaya a la gente en el ejército, este... Hay unas imágenes. Sí. ¿Y en el ejército qué te dijeron? Perdón, ¿ah? Perdón, María, discúlpame que te corte. Es que no te imagino en el ejército. Perdón, ¿ustedes lo imaginan en el ejército? Yo no me lo imagino en el ejército. A ver, vamos a ver. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Ahí está. Ahí estaba, bueno, estaba ya de cabo, estaba en cabo, ascendía a cabo. ¿Y tú usabas armas? Usaba armas, armamento de la FAL, la UCI, la Magna. María, se siente mal. ¿Por qué estás así? Perdóname si te he hablado un poco fuerte. Perdóname, te estoy viendo como mamá. Porque yo fui la que le internó a mi hijo. Un día, 17 de... ¿Tú te arrepientes de haberlo internado? Un ratito. ¿No te arrepientes más bien de que haya salido? No. ¿Quizá debió quedarse ahí? No. Es que eso lo hubiese hecho un hombre más fuerte. Y no estoy hablando del cuerpo. Porque yo la extrañaba como madre. Pero María, ¿qué está pasando, María? Y todos los papás que finalmente dejan a sus hijos para que sean militares, cuatro o cinco años en las fuerzas armadas. Yo nunca me despegué de mi hijo. ¿Pero no crees que va bien ya el momento que te despegues? No, como madre no. María, no te vayas a arrepentir de lo que estás haciendo. A veces nuestros hijos también tienen que seguir su propio camino. Y si se caen, se caen. No podemos estar protegiéndolos como si viviésemos en una burbuja. Es que es un hijo muy humilde, muy bueno, muy bueno. Y responsable también, señora. Muy dócil. Dame paciencia, dame paciencia, por favor. Dame paciencia, dame paciencia. No puedo querer tanto a los hijos. No, Rita, no. Pero cuando crees que ella tiene que crecer. No es así. Pero ¿qué ejemplo tú das? ¿Qué te vas y te vas? ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? Dos semanas me he ido de viaje. Dos semanas. ¿Qué es la primera vez que tú llegas? Su hijo ha estado cuatro años. Tú lo dejaste a mi nieta cuando nació. Acuérdate. Cuatro años. Rita, acuérdate cuando mi nieta. Ausente para mi hija. Cuando tu nieta nació. Cuatro años. Tú me la dejaste. Deberita, me la dejaste. ¿Por qué, señora? ¿Su hijo cumplía? ¿Su hijo cumplía? O sea, de cuatro. ¿Su hijo cumplía? Yo me vi en la necesidad de dejarle. ¿Por qué? Porque su hijo a mí no me cumplía. No me llevaba una bolsa de pañuelas. Rita, yo he trabajado con mi hija cuando nació. Usted lo sabe. Cuando mi hijo nació, yo nunca lo dejé a mi hijo en casa de nadie. Eso es usted. A la diferencia de mí, yo sí sé que él es el papá de mi hija. Dame un segundo. Que ingrese Ítalo, por favor. Ítalo es pareja de Rita. Que ingrese, por favor. Y él es además el que entiendo está asumiendo este rol de papá. Hay un examen de ADN porque Juan y su mamá María dudan de la paternidad y no están seguros de que realmente Juan sea el papá de la hija de Rita. Hola, Ítalo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. Disculpe. Estaba escuchando. Dicen que han estado en el ejército, pero no te han enseñado valores. Mira, creo que ya es hora de aclarar las cosas. Me gustaría escuchar la voz de tu hijo, que hasta ahora no la escucho. Yo entiendo que tú eres la mamá, pero quiero que hables tú. Porque el que se acostó, perdóname que se lo diga así, ¿ah? Fuiste tú, no tu mamá. Sí, correcto. Ya, y entonces, si es que el resultado sale positivo, va a determinar que tú eres el padre, no tu mamá, de una niña que tiene cuatro años y que en este momento está siendo criada por un hombre llamado Ítalo, que no es el padre, tú me dices que no sabes si es el papá. Tienes el papá, el papá, perdón. Rita, ¿tú estás completamente segura de que Juan? Sí, estoy completamente segura. No hay ninguna duda por ese lado, ya. Pero, bueno, ustedes ya saben, ya entienden el programa. Aquí yo tengo el resultado del examen de ADN y María no sabe si es que realmente ella es la abuela paterna de la hija de Rita. Acá hay algo en lo que ambos están, digamos, de acuerdo. Ellos dos, así comienza esta historia, ellos dos se conocen cuando tenían aproximadamente 20 años en la escuela nocturna, aquí en la escuela que ustedes están viendo en este momento en sus pantallas. Lo que cuenta Rita es a mí me cayó insoportable, así. No aguanté a Juan, me pareció un soberbio, un pedante. Ni lo miró, ni lo miró. Pero de repente cuentan ambos que una noche, pues, fueron a una fiesta, lo que cuenta Rita es que ese día tomó más de la cuenta, no sabe cómo, pero la cuestión es que ellos terminaron teniendo una noche, una noche de pasión, digámosle. Luego de eso, lo que entiendo, María, a ver si esto es cierto, es que Rita queda embarazada y te avisa cuando tenía dos semanas, a las dos semanas. Sí, dos semanas. Eso es lo que hace dudar, te hace dudar. Correcto. ¿Por qué no le dijiste a tu mamá si tu mamá era tan pegada a ti, tú me dices yo tenía confianza con ella, mi mamá me apapachaba, yo era el hijo favorito? ¿Por qué no le dijiste, mamá, resulta que hay una mujer que está diciendo que tiene un hijo mío? ¿Por qué me lo tragué? Porque obviamente yo me sentía, ah, si le digo a mamá, no le digo a mamá. Y estaba así. Por eso, hasta que dije, no, mejor yo me las atrago, yo mismo, yo mismo me las atrago. Y ahí yo quería saber hasta el último. Y ahí yo contaba a mi mamá. Por eso. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Le tenías miedo a tu mamá? No, no es que se... ¿Entonces? No es que se tenía miedo, sino es que me la quería tragar. ¿Pero por qué? Dame una razón. Para mí mismo, para mí mismo. Pero si el niño iba a nacer, si el embarazo dura nueve meses, en algún momento esto iba a salir a la luz. Pero ya después yo le dije a los nueve meses, ya le dije a mi mamá, ya corre. ¿Pero te parece normal que tú le digas, hola, yo me muero? Imagínate, ¿no? Imagínate tú como mamá, que de repente tu hijo te llama y te diga, aló, mamá, por si acaso hay una mujer que está dando a luz a un hijo mío. Yo creo que uno por un tema de respeto, consideración, le avisas antes. Tu mamá, mírala. ¿Por qué no se lo contaste antes? Sí, por... No le quería asumir más a mi mamá, no quería decirle... Tranquila, mi mamá. Pero no es asumir a tu mamá, el cargo es tuyo, la resolución es tuya. Está bien, obviamente. Pero no lo voy a decir a mi mamá, obviamente, ¿no? Pero no que tiene tanta confianza, mamá e hijo, que sea papá, chan y todo. Está bien, pero ya no lo voy a decir, obviamente, eso a mi mamá. Ya no lo voy a contar. ¿Por qué qué lo voy a contar? ¿Qué te enseñaron en el ejército, Juan? ¿Cuánto tiempo estuviste en el ejército? Un año y medio. Es bastante, un año y medio. Me imagino que algo aprendiste. ¿Qué aprendiste? Cuéntanos a todos. Todos queremos saber qué aprendiste en el ejército. Valores, lealtad, hacer disciplinado, ordenado. ¿Qué valores? Valores de respetarle a mi mamá, a mi familia, ¿no? ¿Qué familia? ¿A quiénes? A mi mamá. ¿A tu mamá? Eso ya hace rato, tu mamá ya entendimos. Mis hermanos. ¿A las mujeres? A las mujeres. ¿Ya? Y, bueno, y a mis hijas, ¿no? Obviamente. ¿Qué hijas? ¿Se está viniendo para pedir un examen de ADN? Está bien, pero las que tengo ahorita. Pero las otras dos, entiendo que con la mamá de una tampoco te llevas bien. No te puede ni ver. Ah, sí. Y entonces... La última. Ah, bueno, sí. ¿Con ella sí te llevas bien? Sí. Ha venido tu actual pareja, ¿no? A ver qué ingrese Nicole. Qué ingrese Nicole es la novia de Juan. Con ella tienes una hija de cuatro meses. Cuatro meses. ¿Qué historia la de hoy? Todas estas son historias completamente reales. Bueno, la persona que nos llama es Rita. Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nicole? Nicole, ¿qué viste en Juan? ¿Por qué te has enamorado de él? Porque estás enamorada, ¿no? ¿O no? Lo primero que siempre es bueno preguntar. Y tienes una bebé con él de cuatro meses. ¿Qué has visto en él? Bueno, cuando yo lo conocí, ¿no? Lo primero que me enamoró fue que es muy cariñoso. Bailarín, igual que yo. ¿Ya? Bailarista. Bueno, conmigo siempre la ha sido, ¿no? Y con mi hija también. Yo no tengo la misma imagen que ella de él, ¿no? Porque él siempre ha sido responsable con mi hija y conmigo. Oye, yo te voy a hacer una pregunta, Nicole. ¿Tú tienes claro, tú tienes claro que tu vida con Juan también va a ser con la mamá de Juan? Es decir, ¿se van a casar los tres? No, la señora nunca se metió en mi relación. Pero si lo primero que ha dicho es que va a vivir con él siempre y Juan acaba de decir, yo a mi mamá no la dejo nunca. No, sí somos cercanos. Vamos a su casa, él y ella y vuelve a la mía porque no vivimos juntos, ¿no? Ya. Pero somos cercanos, pero no es que él está ahí metida. No se mete los problemas o cosas que tenemos, ellos ni se enteran, ¿no? Ah, pero yo he visto otra cosa acá. Andrea, disculpa, yo sé, férense, ya sé lo que están pensando ustedes en sus casas, ¿sabes? Yo también tengo hijos. Yo sé, yo sé, yo sé que son amores distintos, pero es que me da la sensación de que para todo tienes que primero tener la venia de tu madre. Y yo te juro que si yo estuviera en el lugar de Nicole, yo no aguantaría eso, perdón, ¿ah? Ella nunca se ha metido en mi relación. Ya, ahora. No sé cómo habrá sido antes, como le digo, en mi relación, no. Ella no se ha metido nunca. Nicole. Yo tenía con él, no, igual. Nicole, te he hablado, Juan. Me estabas contando, aprendiste en el ejército, entonces... Valores. ¿Qué es la lealtad para ti? Hasta ya se olvidó, ya lo que le han enseñado. ¿Tú crees que eres leal? A tu madre ya sé, pero me refiero a... Es que ¿qué va a ser leal con su hija si todavía caben esas dudas? A ver, dígame... Pero aquí estamos, señora, para aclarar todas sus dudas. ¿Cómo se llama? Para empezar. A ver, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, Rita. Si él hubiera tenido dudas, no le hubiera firmado a mi hija. Es porque yo le dije, yo lo he obligado. Usted no, porque yo le he pagado el pasaje a él para que vaya. Si todavía le dije, si todavía le dije a mi hijo, no quería. Usted no, usted no. Yo le he pagado el pasaje a él. ¿Cuándo me pago pasaje? Yo te he pagado el pasaje, Juan. ¿De qué me pago pasaje? Yo te he pagado el pasaje porque en ese tiempo trabajaba y tenía... Y no me ha pagado ni un pasaje. Por Dios, y tienes un completo irresponsable. No, no se tiene más pagado. Eres completamente irresponsable. ¿Por qué no lo decías? Porque esa es la verdad. Deberías estar agradecido que yo todo ese tiempo que he trabajado no te he molestado. Nadie te está faltando a ti el respeto ni nada. Pero nadie te está faltando a ti el respeto ni nada. Te he pagado el pasaje. Bueno, no me ha pagado el pasaje. Te está faltando a ti el respeto ni nada. A ver, enséñame la prueba. Te he pagado el pasaje. Ya, espérame. Quiero escucharlo. Enséñame. Oye, Juan, ¿tú le pasas una pensión a una hija que tú has firmado pero que no sabes si es tu hija? No, porque ahí va todo. Porque mi mamá me obligó a que la firme. Escúchame, oye. Estoy atendida con eso, de verdad. ¿Tu mamá te obligó a que tú firmaras a una niña que no sabes? ¿Y para qué hiciste algo así? ¿Por qué? Porque, a ver, es una criatura. Es una criatura en la cual la criatura no tiene ningún problema en estos días. María, exacto. ¿Y para qué firma un hombre a una niña? ¿Para qué le firmas? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque quería que mi hijo vea los principios y los valores que su madre le ha dado. No, pues, escúchame, pues, María. Un hombre firma a una niña para darle una identidad. Un hombre firma a una niña, ¿para qué? Para darle un apellido. Un hombre firma a una niña para darle una pensión de alimentos. Un hombre firma a una niña para que tenga un vínculo para darle amor. Pero resulta que tú solamente fuiste, firmaste y te fuiste. Y se desapareció. Entonces, ¿qué valores? ¿De qué principio me haces? No se desapareció, Rita. No se desapareció, porque tú misma le haces a mi hija abrirle la puerta para que... Jamás, señora. Hasta usted mismo. Rita, jamás. Jamás. ¡Eso sí me me! ¡Y a mí me negaste! No, para eso sí me me negaste. María, María, para acá. ¿Por qué te negué? María, ¿tu hijo le ha pasado una pensión de alimentos a una niña que le ha firmado por principios y valores? Sí. Espérate, estoy hablando con tu mamá. Sí. ¿Le ha pasado? Sí, le ha pasado. ¿Cuándo ha sido la última vez? No, no lo tengo entendido. ¿Cuándo ha sido la última vez? Cuando fue la última vez, cuando saqué de víveres, ahí... No, no, no. ¿Dinero, dinero? ¿Cuánto le has pasado? Ah, no, dinero, sí. ¿Nunca? No, no. ¿Desde qué principios me hablas? Y a ver, dime, ¿cuándo ha sido la última vez que has tratado de acercarte a la niña? La última fue hace tres semanas, cuatro semanas. Ya, pero ¿y antes? ¿Cuántas veces en cuatro años la has visto? A ver. Vaya situación. No, no, ¿cuántas veces? ¿En cuatro años? Cuatro años. ¿Diez, tres, cuatro, cinco, veinte? No la visitan ni para Navidad ni en sus cumpleaños. No reciben ni la llamada. ¿Cuándo? Dame un minuto, por favor. Necesito que Juan me diga. Porque estamos hablando de valores y principios, ¿cierto? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Ah, no te acuerdas. María, en cuatro años, ¿cuántas veces la has visto tú? Aproximadamente. Yo la he visto a mi nieta casi todos los días porque va al colegio donde mis hijos estudian los menores. ¿Y tu hijo por qué no? Porque toda la vida la ha negado en ver la mineta. María, por favor, no, María, por favor, no seas tan ciega. Vamos de una vez a Laboratorios Violinx. Vamos a Laboratorios Violinx. Laboratorios Violinx. Todo el mundo. ¿Cuánto daño a veces las mamás? Yo, antes de decir lo que quiero decir y no lo con el afán de juzgar, pero hoy tenemos que aprender todos. Ojo, María, yo estoy de verdad agradecida que tú confías en el programa, que tú vengas aquí a contarnos toda tu historia. Agradezco que estén Juan, Nicole, Ítalo y Rita, que es la mamá de una niña de cuatro años en la que ahí María y yo si coincidimos, no tiene la culpa de nada. Como mamá, hoy estoy aprendiendo muchísimo, porque de verdad les digo a ustedes, tengo un hijo de 19 años que acaba de cumplir 19 años ahorita, esta semana, un hijo de 16 años y nosotras como mamás queremos muchas veces evitarles el dolor. Pero, ¿saben qué? A veces les hacemos tanto daño, no podemos evitar que vuelen. Y parte de lo que nosotros como madres tenemos que hacer, María, es dejar que ellos crezcan y sobre todo que sean responsables. y cuando se están equivocando, decírselos, no pañarlos, no mijito acá, no mijito, no mijito, no, no, él no tiene la culpa, no, él tiene la culpa, porque él ha tomado sus propias decisiones. Él tiene tres hijas, no sé si es que en el caso de Rita, Rita, obviamente yo le creo a Rita, pero vamos a pensar, imaginemos también, vamos a ponernos en el lugar de tu hijo, que de repente no lo sea, por lo menos dos tiene y no está preparado todavía pues para tener dos hijas. Tienes que despabilarlo, dejarlo que se caiga también y que se equivoque. Es parte de lo que él tiene, él tiene que hacer, porque equivocando se va a prender. No podemos tenerlos así, como si fueran unos pollitos, tienen que volar. Si no, también es tu responsabilidad, es tu responsabilidad no dejar que él crezca, que está bastante grande, ¿ah? voy a leer ahora sí, voy a leer el resultado de este examen de ADN, yo realmente no sé cuál es el resultado, nosotros confiamos en las mamás, es la verdad, se lo digo abiertamente, creo que se los he dicho muchas veces, sobre todo porque lo primero que pasa por mi cabeza es, yo no me puedo imaginar que una mujer venga aquí al programa y que mienta, no entiendo muchas veces esto, así como ustedes, ¿por qué una mujer vendría a decir y asegurar que el hombre es el padre del hijo cuando realmente uno abre el sobre y no lo es? Pero ¿cuántas veces nos ha pasado? Sin embargo, yo quiero confiar en ti y en lo que tú me estás diciendo. Sí, sobre todo Andrea porque su mamá como dice, no la ve diario porque mi hija va al jardín, también ha visto la necesidad que tiene mi hija de llevar lonchera, mi hija va al jardín, mi hija necesita útiles, necesita tantas cosas, necesita zapatillas, muchas cosas que una niña cuando hablamos de necesidad, cuando hablamos de necesidad, Rita, hay algo que creo yo es muy importante, quizá más importante de lo que tú dices. a su papá. Amor, exacto, a su papá. Voy a leer ahora sí el resultado, pero te voy a pedir que me digas, te voy a volver a hacer la pregunta con mucho respeto y tú me dices la verdad, ¿está bien? Sí, ¿Juan es el papá de tu hija? Sí. ¿Tú no tienes ninguna duda? No, yo no tengo ninguna duda. ¿Sólo estuviste con Juan una sola vez? Una sola vez. ¿No más? No más. Ya. Entonces, ¿él es el único? Sí, claro. No hay otra persona más, perdóname que te lo diga de esa forma, pero necesito estar segura. No, quisiera por favor que Roselena esté atenta, también el señor de seguridad, está en la silla de ruedas porque ustedes ya saben que acá nunca sabemos cómo termina la historia porque todas son historias reales y todo lo que pasa aquí es real, que es lo que ustedes están viendo. Yo me voy a enterar al mismo tiempo que ustedes cuál es el resultado del examen de ADN. Tengo aquí y voy a leer ahora sí el resultado. ¿Está bien? Y lo que determina Laboratorio Violinx es lo siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¿Tú estás, Rita, completamente segura de que Juan es el papá de tu hijo? Sí, Andrea. Tú eres la persona que escribiste al programa. Sí, yo escribí. Y tú eres la persona que nos llamaste a este WhatsApp que está apareciendo en sus pantallas. ¿Ok? A este número nos pueden llamar, por cierto. Si quieren que los ayudemos a resolver una historia como la del día de hoy. María, ¿tu corazón? ¿Qué es lo que a ti te dice en este momento? ¿Que la niña es tu nieta o no es tu nieta? Así dime lo que te salga en este momento. ¿Que así es, mía? ¿Que así es? Ya. ¿Quieres que ella lea el sobre? ¿Lo leo? ¿Lo leo, por favor? Agradezco a tu mamá, por favor. Cuando ustedes estén listos, yo lo voy a leer. ¿Ustedes me avisan? ¿Tú me dices María y yo te espero? ¿Tú quieres que yo lo lea? Un vasito de agua. Un vasito de agua, Roselena, por favor. Son momentos difíciles y de verdad que uno tiene que entender la situación, las emociones que uno vive aquí. El sobre, para muchos podría ser un solo sobre, pero este resultado te cambia la vida realmente. Son muchas emociones juntas. Estamos hablando de una abuela paterna que ella siente en el fondo de su corazón que la hija de Rita sí es su nieta, pero igual tiene esta duda que te impide acercarte, que te impide caminar con tranquilidad y sobre todo amar, ¿no? Abrazar a una niña y decir realmente eso no es. Y las personas no podemos vivir con ese incertidumbre. ¿Estás lista, María? Sí. Lo que determina Laboratorios Violins es lo siguiente. Juan Francisco, Chávez, López. La niña lleva tu nombre. Sí. No, no, no. Ingresa, Rosalena. Ya, María. María, siéntate, por favor. Siéntate, por favor. Siéntate, siéntate. Siéntate, siéntate, siéntate. Ya, siéntate, mamá. Ya. Para atrás. Mamá, siéntate. Mamá, sé fuerte. La mía. Cógela. Ya. Dame un segundo, Rosalena. María, María, María. María, ya. María, cálmate, por favor. Moment. Ay, mamá. Ok. Ya, María. La voy a atender, sí. No te preocupes. No, mamá. Ya, María. Necesito que... ¿Estás tranquila? Quédate tranquila. Quédate tranquila, María. ¿Estás bien? Ay, mamá. ¿Estás con la paramédica, ya? Ya. Ya. Respire profundo. Ya pasó. Vamos, uno. Que se la lleven, por favor. Rosalena, quédate un espacio para que estén más tranquila. Estas son situaciones que son difíciles realmente de manejar porque son historias reales y porque uno no espera que las personas reaccionen de esa manera, pero... Pregunta. Rita, ¿quién es el papá de tu hija? Yo lo mismo quiero preguntarle a él. Porque el día que yo lo conocí... María, esto, Rita, no, no comencemos, de verdad. ¿Te pregunté? ¿Tú no me has dicho nada de eso? A ver, ¿yo estoy mal? Es lo que tú has dicho. En ningún momento has venido tú a contar este testimonio que ahora estás cambiando y diciendo que realmente no sabes qué pasó esa noche. Eso no me has dicho. Me estás cambiando la versión. Por favor, vamos a hablar con el conciliador José André Chumán. Yo no estoy aquí para juzgarte porque al final yo creo que la verdad la sabes tú sola. Buenas noches, conciliador. Muy buenas noches, Andrea. ¿Cómo está, conciliador? Buenas noches. ¿Qué historia la de hoy? ¿Qué hacemos? En primer orden, Andrea, tendremos que hacer algo. El tema de la inscripción de nacimiento solo va a poder ser revocada vía mandato judicial. Corresponderá llevar adelante una acción de nulidad de inscripción a cargo del estudio del doctor Roberto Miranda. Y por otro lado, tendremos que ver que también hay una demanda de alimentos general, la cual tiene una pensión de 400 soles que ya han generado un cúmulo de devengados desde el año 2023. Por lo cual, invocamos a las partes al término de la grabación a sentarnos en una mesa y poder definir que ya no se le siga exigiendo el cobro de esa suma al señor por el resultado del ADN y por otro lado a que ella colabore para que esa demanda se suspenda en el estado que se encuentra. Perfecto, a ver, lo que está diciendo el conciliador es que a través de unos documentos ellos van a estar contigo, tienes que desvincularlo a él de la paternidad. ¿Tú estás de acuerdo con eso, no? Sí. Él no es el papá, no tiene nada que hacer ahí. Trata de tú, de encontrar este equilibrio que necesitas en este momento, de hacerte muchas preguntas, de reflexionar, conversarlo con tu pareja que entiendo que es el hombre que amas y por favor, dinos quién es el papá. Si quieres, no me lo tienes que decir acá. Conversa con el equipo de investigación y por favor, dile a ella y nosotros te ayudamos a que tenga la identidad, que tu hija tenga la identidad. ¿Está bien? Entiendo, está bien. Ok, muchas gracias, Ítalo. Gracias. Gracias. Gracias, conciliador. Gracias, Nicole. Gracias, Juan. No está de nada. Yo sí te voy a decir algo, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Definitivamente, lamento mucho que tú hayas firmado a una niña que no es tu hija, pero por otro lado, ya, está bien. Pero también, tú sabes muy bien que tienes que madurar y ser responsable. ¿Está bien? Gracias. Ya, tú eres grande. Tú ya eres grande, no eres un niño. Anda, por favor, con tu mamá. Anda, anda con tu mamá, que ahora sí necesita que la abraces realmente. Qué historia la de hoy. Gracias, conciliador José Andrés Chumán. Todos hemos aprendido muchísimo. De verdad, les digo, no me imaginé que el programa iba a terminar así. Nadie aquí. Nadie se ha imaginado esto. Pero bueno, son las historias de la vida real. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.